...un 50 mil pesos, entonces tiene que... ...lo que tendremos que aportar, nosotros, es la misma cantidad, es precisamente... ...dejenme checarlo, ya nada más, pero finalmente creo que entra en el tema del país... ...aquí la cuestión es de que no hay un proyecto como tal, o sea, con la gente no necesitaba un proyecto como tal... ...que se ofrecen recursos, que se entregan, lo pueden aposar, pero no están diciendo que no hagan en los baños, en el piso... ...o la vamos a hacer, o poner vídeos, hacer la otra parte de la realidad que falta, construir otra obra, entonces... ...en lo que pudiéramos optimizar... ...a hacer una guardia perimetral, o sea, lo que se considere, al final del día, lo importante es que se ofrecen recursos... ...como que se tenga que emplear de la mejor manera, para poder generar las condiciones a los niños... ...que de verdad, se nos necesitan mucho... ...en dos minutos que estuvimos ahí, en cinco minutos nos salimos como polvorones... ...pero digo yo, no creo que lo importante es darles esa condición, ¿no? Esa colonia va a ir creciendo, y ya se está acercando más la población, entonces también hay gente que necesita el apoyo. Sí, 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 ya se ha acercado, este, que las... ...y en el apoyo... ...un día... ...a quién me refiero a este día, me había engañado, y a ver... ...y a ver... ...y a ver si ya me refiero a este apoyo para la escuela... ...y la verdad es que no... ...se nota que se ha llegado por... ...se nota que cayó esto... ...yo creo que hay que aprovecharlo, ¿no? ...que ya es una parte más... ...y ya es algo concreto, eh, ya es algo real... ...se le va a hacer entrega en la aportación... ...pero la única condición es de que como ayuntamiento nosotros podamos hacer esa... ...esa otra parte... ...y de inmediato baja el recurso de GONAFE... ...y se aplica, ya sea que se aplica en mano de obra o nosotros el material, o al revés... ...este... ...que se conoce el dinero, se compra el material... ...y la otra parte por mano de obra, maquinaria, qué sé yo digo... ...habrá muchas maneras de poder justificar el trabajo... ...el valor de los 50 mil... ...pues yo creo que ahí, este... ...pues ya es que ustedes... ...con un conjunto con el señor director... ...de obras públicas que puedan armar un proyecto... ...que han logrado una cotización... ...y ya con fondos exactos para saber hasta dónde podemos llegar... ...lo que lo real de todo esto es... ...sí de verdad certificarles... ...y darles una mejor condición para realizar estos niños... ...pero hay un punto también muy importante... ...que los mismos padres de familia están... ...interesados en relación incluso hasta de la misma portación... ...como mano de obra... ...tanto es... ...o sea, ahí los... ...se me trae a ellos... ...nosotros los hemos... ...tiene que hacer que nada más realizar... ...lo habría que... ...que dar porque encima hay un proyecto... ...habría que armar un proyecto... ...pero que... ...por eso también... ...se nos pasó de eso... ...que se elaboró un proyecto... ...que ya establecieran... ...en qué dimensiones podemos alcanzar con ese capital... ...ya sea... ...económico o material... ...hasta dónde pudiera llegar... ...a lo mejor si pudiéramos optimizar... ...y que todo fuera material... ...ya aplicar la mano de obra... ...que la aplicó a nuestros papás... ...porque están dispuestos a hacer paenas... ...ellos están dispuestos a entrar... ...los están diciendo... ...yo creo que ya otra... ...otra situación... ...pues ya... ...sería más allá... ...están dispuestos a entrar... ...y hacerlo... ...entonces por eso no hay bronca... ...yo de hecho hasta les dije... ...yo no hay bronca... ...yo traigo el tronco... ...y aquí se los pongo... ...el tiempo que ustedes lo ocupen... ...no hay problema... ...porque ya también sé que se desgastó... ...el mismo domingo ya querían... ...ya queríamos empezar a hacer paena... ...y todo eso... ...37 ahorita... ...es que sobre todo... ...desde escolar... ...hasta tercero... ...hay como recomendación... ...a lo que sea la... ...la doctora que nos acompañó... ...si sería... ...de preferencia a los baños... ...yo pienso... ...yo digo... ...a esa manera de... ...a prioridad a los sanitarios... ...el piso... ...o sea... ...del agua... ...pero yo siento que... ...tienes dos sanitarios habitables... ...uno de niñas... ...uno de niños... ...pisito... ...y el piso firme... ...y yo creo que por eso... ...están más que satishechos... ...se alcanzaron por la ventana... ...pues que a toda... ...y igual... ...y a la hora... ...entre nosotros... ...vemos cómo la hacemos... ...y no es mucho... ...vienen una... ...una... ...la otra no... ...lo que siga... ...me... ...me queda la duda... ...el predio regular... ...está regular... ...está regular... ...está regular... ...está regular... ...está regular... ...sí... ...parecen como para... ...para... ...crucho... ...para trucha... ...y todo eso... ...o sea... ...son redondas... ...pero son albercas... ...que se hicieron precisamente... ...para que... ...ahí... ...pues se divierta... ...no... ...ya está... ...ya está... ...ya está... ...ya... 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 ...la condición... ...la condicional... ...es de que... ...como ayuntamiento... ...podamos aportar... ...el otro... ...la otra... ...cantidad... ...y ya con eso... ...podamos... ...nosotros... ...bueno... ...que se pueda empezar... ...a dar certeza... ...real de eso... ...es dentro de... ...las poquitas cuestiones... ...que nos hemos abocado... ...hace la horita... ...este... ...me digo... ...donald... ...bueno... ...ayer... ...igual tuvimos otra... ...visita a la ciudad de Toluca... ...ahí... ...se te teníamos el favor... ...de apoyarnos... ...este... ...teníamos una reunión pendiente... ...porque... ...como tuvimos que haber... ...el lunes pasado... ...se tuvo que cambiar... ...para el lunes... ...ya no pudieron apoyar... ...compañeros... ...porque... ...ahí tuvimos otro evento... ...también... ...de importancia... ...y este... ...hemos ido... ...haciendo las cuestiones... ...pero lo de... ...Toluca... ...lo vamos a plantear... ...hasta que vengamos... ...ahora sí... ...que los telos... ...de laburo en la mano... ...para que ya sea una realidad... ...no... ...ahora vamos a echar... ...las cartadas a la época... ...y este... ...y ya poderlo ir... ...generando aquí en la mesa... ...para que vean... ...pues lo que hemos ido haciendo... ...¿hay alguna fecha para... ...hay un término... ...este... ...que nosotros quisiéramos... ...digo que fuera... ...lo más pronto posible... ...porque también... ...que si no hay respuesta... ...por parte del ayuntamiento... ...pues se va al recurso... ...de hecho mañana... ...tienen una reunión... ...los de CONAPE... ...con la Sociedad de Padres... ...para ver si ya... ...se les otorga la tarjeta... ...ya con el producto de cosita... ...que no necesitan... ...sí porque se les entrega... ...una tarjeta... ...con la larga... ...a la Sociedad de Padres de Familia... ...pero ya tienen que llevar... ...algo de certeza... ...entonces también... ...pudiéramos replantear... ...que nos den un espacio... ...en lo que se valora... ...se genera el proyecto... ...y este... ...pero que ya estamos... ...trabajando en eso... ...por eso necesitamos... ...igual... ...se les puede regalar... ...una copia simple... ...de esta acta... ...para que ellos vean... ...que ya la pusimos en la mesa... ...y que ya estamos... ...trabajando sobre eso... ...porque también... ...no lo podemos hacer... ...así de inmediato... ...entonces... ...si se pudiera hacer... ...porque también eso... ...respaldaría la escuela... ...para darnos un poquito de margen... ...y en cuanto ya llegue al recurso... ...se entrega... ...de lo... ...como se considere... ...que sería lo más conveniente... ...sí... ...sí... ...o sea... ...como dices, ¿no? ...la copia... ...exacto... ...que ya se puso sobre la mesa... ...y con eso... ...ya vamos haciendo trabajo... ...para que no se vaya... ...se tiene que armar... ...sobre los 100 mil... ...sí... ...para que no se vaya el recurso... ...sí... ...sí... ...se tiene que armar... ...sobre los 100 mil... ...eso es... ...completo... ...entonces yo digo... ...que si nos alcanza... ...perfectamente para los baños... ...y terminar los pisos... ...y algo... ...de hecho... ...pasa otro poquito... ...se lo pasas en faena... ...y... ...se optimizaría la mano de obra... ...la mano de obra... ...a veces es más alta... ...sí... ...del costo del material... ...del costo del material... ...de hecho ahorita tienen... ...garra y aena... ...para un piso... ...tienen hasta delegados ahí... ...un viaje... ...ya tiene un tirado de año... ...pero no han tenido... ...ni siquiera... ...un otro semento... ...y vamos a ver al diputado también... ...y este... ...cuando ya tenga la disponibilidad... ...del material igual... ...con lo poquito que nos pueda ayudar... ...también lo va a meter... ...eh... ...se va a ir aplicando... ...porque también hay que hacer... ...una cosita cívica... ...poco a poquito hay que ir avanzando... ...sí... ...yo creo que algo de lo importante... ...sobre... ...lo que ya está consensando... ...es este... ...la situación del terreno... ...para que... ...si es que ustedes lo tienen... ...para que no... ...este... ...vayamos a tener... ...posteriormente... ...este... ...detalles... ...este... ...comprendiendo... ...que nos ha cambiado... ...una cosa simple... ...sí... ...la condición del terreno... ...eso sí sería... ...lo menos... ...claro ellos es que... ...sí ya lo tiene... ...a título... ...comprendido... ...y las... ...las coordinaciones... ...que se tienen... ...sí... ...no hay problema... ...estos días nos abocamos... ...a hacer eso... ...a solicitar esa información... ...y si hay necesidad... ...ya está allá... ...pues tenemos que ir... ...ajá... ...de la obra... ...que se... ...del proyecto... ...que se haga... ...se solicita el permiso... ...a las... ...no me acuerdo... ...pero que termine... ...en instituciones... ...el tema... ...para que ellos validen... ...ese proyecto... ...y se pueda aplicar... ...el curso... ...sí... ...pero digo... ...yo creo que... ...finalmente habría que ver... ...este... ...nada más... ...pues decir... ...ahí podríamos ver... ...qué tenemos... ...de los documentos... ...para que sí se aplique... ...en el país... ...mejor ya nada más... ...que... ...le vendamos después... ...la idea... ...que... ...el propio concepto... ...de colaboración... ...lo apruebe en su momento... ...sí... ...claro... ...claro... ...sí... ...que sea parte de... ...pero igual... ...así como es a Luis... ...no... 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 ...pero hay que... ...tratar de hacernos la parte... ...ya si el consejo... ...genera... ...pero no hay que depender... ...así como que... ...no... ...comiviendo con... ...niños grandes... ...entonces... ...este... ...de hecho ahorita... ...por el río... ...están... ...este... ...en otro lugar... ...están en un... ...en un lugar así... ...alterno... ...cuarto cerrado... ...entonces... ...están en un cuarto... ...que les hace poco de... ...prestar... ...alterno... ...ahí... ...los estables... ...de locales... ...sí... ...tenría que ser... ...bueno... ...vamos a conseguir... ...los elementos... ...lo que los marcan... ...y ya sobre... ...de lo que hay acá... ...pues... ...a operar... ...no... ...porque igual... ...ustedes... ...aquí deben dar... ...informaciones de esto... ...a lo mejor... ...no tanto de la escuela... ...si al final... ...ya está... ...entrando un recurso... ...federal... ...a través de la CEP... ...debe tener... ...ya... ...todo... ...está registrado... ...tiene que darle todo... ...o sea... ...no es... ...va más así... ...ficticia... ...entonces... ...nos enfocaríamos... ...el expediente... ...si ese... ...puede ser... ...caso... ...para la próxima sesión... ...el expediente... ...y saber... ...en qué vamos a contar... ...los otros... ...qué es lo que se va a... ...a notar... ...como administramiento... ...y... ...compartar los... ...el proyecto... ...con los 100.000... ...y este... ...y ya se va... ...a generar la... ...conciencia... ...y se entiende... ...para la siguiente sesión... ...entrar en los puntos... ...para la autorización... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...lo que pudiéramos hacer... ...es... ...yo sugiero... ...que viéramos... ...la viabilidad... ...de todas formas... ...lo podemos integrar... ...en el país... ...y por último... ...algún... ...que todos estemos... ...que a lo mejor... ...tengamos que... ...reconducir... ...el recurso... ...si es... ...algún detalle... ...con las focas... ...no sé... ...que les parece... ...la idea... ...no... 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 ...los artesanos... ...no... ...los artesanos... ...los artesanos... ...los que hacen... ...los... ...telares... ...los telares... ...los que están ahí... ...sí... ...no... 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 ...el límite... ...es... por las granjas el límite por ahí pero bueno nos abocamos a hacer eso ya lo entregamos si se pudiera hacer algo antes ya les comentamos a todos de manera económica ya tenemos la información que se genere con el presidente ya que nos presenta el proyecto en la próxima y si se puede aprobar también para mandar la ponencia igual y queremos aprovechar el día lunes vamos a tener otra visita con nuestras citas con algunas dependencias del gobierno del estado y una del gobierno federal y podemos aprovechar también cómo avanzamos más en ese sentido no pisamos a través de nadie todo lo que tengamos nos planteamos aquí yo estoy por decir ayer a la ciudad por ahí hay algunos proyectos platicando con Fernando Cortilla él me decía el tema de la vivienda es un poco complicado bajar muchísimo el recurso pero bueno habría que ver lo que sí bueno habría que hacer algunos planteamientos en el tema de hábitat donde ellos ponen el 50% y habría que ver dónde pudiéramos hacer esa mezcla de recursos con el presupuesto pues para hacer más lo único que me dice es que bueno la regla marca pues que no tenga ni agua ni drenaje pero aquí ya tenemos nosotros experiencia con hábitat digo por las diversas cuestiones que se generaron ¿no? hace algunos desintestamientos atrás no anteriormente no entrábamos en el programa hábitat porque tenían que ser municipios más de 5 mil habitantes o sea ahorita ahorita ya se rompió esa regla ya entra ya no hay problema nada más que hay que visualizar por ahí ellos traen un tema el tema de la de la plaza de Estado de México o sea me dicen no tienen los accesos hay que colaborar bueno ya quedamos en que vamos a trabajar de la mano para ver si pudiéramos hacer algo para acercar los ejercicios porque ellos nos decían ya nomás pon ciento y cacho metros de drenaje y les decía yo bueno pues sí pero ahorita que podemos entrar con esa propuesta de la de la ciudad de que pudiéramos 50 y 50 porque no tenemos el drenaje no tenemos el agua y no tenemos electricidad entonces pudiéramos entrar en esa hora por ahí y además nos mataríamos dos pájaros de una pedrada dar de vida al proyecto que se hizo y obviamente pues reducir el costo de la obra al 50% para el ayuntamiento y el segundo beneficio no lo ha sido de Blanco si digo porque de cualquier manera no va a ser exclusivo de Blanco ni de la luz